Bien, continuamos aquí en directo al grano amigos, aquí por la señal de Canal 1, aprender a convivir, a convivir con este virus, aprender a tener paciencia, dice mucho a que le toque ponerse la inyección, esperar, esperar a ver que pasa con el tiempo, pero mientras eso ocurre la gente trata de moldearse a esta nueva vida, a esta nueva etapa que nos ha tocado vivir a los seres humanos, como es el tener que emplear todas las medidas de bioseguridad, sobre todo los negocios que dicen que cerrar a esta altura sería quebrar, y por ese motivo se ha considerado que se debe tomar las medidas de bioseguridad para poder vender, aquí estamos precisamente con el señor de Comunicación. Muy buenos días amigos, soy delgado, aquí estamos trabajando siempre listos, pero con seguridad, por la pandemia, tenemos que estar siempre a distancia, siempre a dos metros. ¿Ustedes se han acostumbrado ya a vivir de esta manera? No he acostumbrado, pero tenemos que trabajar por motivos que es un fuerte trabajo y no hay, estamos en cliché ahorita, pues no podemos ahorita decir, no trabajamos y quién nos va a comer. Cerrar el negocio. Cerrar el negocio, no se puede, por otro motivo no queremos que cierren nada el negocio, todos aquí trabajando, todos con seguridad y con precaución también. A propósito de que ha llegado la vacuna allá en el Ecuador, ¿ustedes esperan vacunarse también? Vamos a ver qué pasa, posiblemente que sí, para la salud y para estar en otras familias, para seguir viviendo un poco más. ¿Y usted caballero? Posiblemente sí, me puedo vacunar según los efectos secundarios de las demás personas que están vacunándose. Cinco personas nomás. ¿Tienen alcohol todo? Ah, si tienen la medida, bueno, tienen alcohol. ¿Y el acuerro son cinco personas las que deben vacunarse? Sí. Claro, es un dilema para los comerciantes, es un dilema para los comerciantes, cinco personas, obvio, o sea, no tendrían que vender tampoco. ¿Y aquí está la familia? Está la familia. Aquí son familia. Esta es la nueva modalidad de la que nosotros tenemos que aprender a vivir, obviamente, respetando las normas de bioseguridad, porque tampoco ustedes pueden cerrar su negocio y eso está clarísimo. Cerrar. De todos modos, no que de todos modos hay que respetar ciertas normas, ciertas cosas. Para tener inconvenientes. Aquí estamos amigos recorriendo los sauces, como ustedes pueden ver, acá la gente trata de trabajar. Y como dijo la dama, pues, si cerramos los negocios, ¿de qué vivimos? Eso es lo que preguntan, acá, señora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? En el caso de ustedes, bueno, acá no hay problema porque el negocio prácticamente no hay, no le han visitado personas. Sí, no han visitado. ¿Hasta cuántas personas entran aquí en el restaurante? ¿Cuántas les permiten la entrada? Un poquito, no. ¿Verdad, Juntito? Claro, claro, amigo. Vamos a ver, dele. Vamos con nosotros. Ven, ven, una pelita para aquí con el grupo. Oye, las mascarillas. Las mascarillas, no me habido cuenta, de verdad. Yo me había dado cuenta que los señores no tenían mascarillas. Encantado. Las mascarillas que vinimos a comer, vinimos a comer. Le mando un saludo a mi amigo Puñalá, de aquí, de parte de... Un saludo a mi amigo Pitito. De aquí, de parte de la fundación Never Allot. ¿A qué se dedica la fundación? Nosotros somos una fundación que ayudamos a personas con problemas de adicción, alcohol y droga. Hay bastantes, lamentablemente, bastantes jóvenes que están metidos. Sí, están demasiado perdidos. Entonces, estamos con el poder de Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede fortalecer en nuestra fundación. Los amigos buscan la mascarilla para la foto. Nosotros vámonos en este momento con nuestro compañero Raúl Castro y nuestro segmento. Directo al grano en el mundo. Adelante, Raúl. Muchas gracias, José. En Brasil, un concejal filma el momento en que un rayo le cae prácticamente encima. Y veamos qué es lo que sucede cuando un montón de láminas de vidrio caen encima de unos trabajadores y los tienen atrapados. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano en el mundo. En Rusia, una simpática gatita pelirroja se ha vuelto viral a través de las redes sociales por oponerse ferozmente a que su dueña se ponga a beber. En el video compartido en redes sociales y que ya ha recibido alrededor del medio millón de me gusta. Se ve a la pequeña felina maullar y morder el brazo de su dueña que intentó en tres ocasiones y sin éxito alguno beber de la botella. Al parecer, la felina ha optado por una vida sana y quiere que su humana haga lo mismo. Estamos en la ciudad de Castro, en Paraná, donde una moto viene a una velocidad poco prudente para darse de lleno contra un auto que lo hace dar una vuelta olímpica en el aire. Acto seguido, no sabemos si el auto intenta darse a la fuga o estacionarse más adelante. Lo cierto es que el carro quedó también un poco averiado. Se sabe que el joven motorizado no sufrió heridas de gravedad, gracias sin duda al casco que aguantó todo el impacto de su voltereta gimnástica. Ahora veamos qué sucede cuando tres personas intentan mover unas láminas de vidrio al mismo tiempo. El resultado es un bizarro accidente laboral. Los tres empleados quedan atrapados bajo su peso ante los ojos de sus desesperados compañeros que tratan de salvarlos sin tener que cortarse alguna extremidad. Mientras intentan rescatarlo, nos preguntamos si no hubiese sido mejor mover los vidrios uno por uno. Hubiese tomado un poco más de tiempo, pero la experiencia sin duda habría sido menos dolorosa. Finalmente consiguen sacarlos de ese aprieto. Uno de los trabajadores luce bastante magullado, por lo que deberán llamar a una ambulancia. Omar de Oliveira, concejal del municipio de Minduri, estado de Minas Gerais, en Brasil, grababa con su celular el paisaje desde una montaña, cuando en eso es sorprendido por una descarga eléctrica. Vio una hermosa imagen del cielo, en una parte estaba iluminado por el sol y en la otra lloviendo. Decidí hacer el video y fue cuando cayó el rayo, relató Oliveira. El político considera que su celular atrajo la descarga eléctrica. Este concejal debe sentirse como el hombre más afortunado del mundo, ya que no todos consiguen filmar el rayo que les cae y viven para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!